Bueno, pero preferiría en realidad que lo usen ustedes y ustedes mismos vayan viendo. Creo que tenemos muy poquito tiempo, entonces ahora les iba a pedir algo que... Nada que ver en realidad. ¿Podemos pasar al icebreaker? ¿Sí? Ok. Bien, van a separarse. Ahora, en grupos, yo diría que quizás bibliotecarios por un lado. ¿Bibliotecarios acá? ¿Pueden venir? Sí. Pero tienen que estar así como... Pueden decir que no... Sí, exactamente. Sí, a mí me parece una idea, como una propuesta, que parece más interesante que varias voces, desde distintas perspectivas, puedan estar en un sitio, y no solamente como los mismos que están hablando de un tema, hablar de lo mismo y le conocemos. Nadie tiene objeciones al respecto. No, no me está hablando de la dificultad. Sí. Yo lo que había pensado era simplemente porque vamos a tener inputs como de diferentes áreas. Si nosotros mezclamos todo eso, en realidad estamos mezclando todos esos inputs y no sabemos bien cuál es la referencia de quién es... O sea, para los bibliotecarios es sutil esto, para los docentes es sutil esto u otro... Tiene sentido también. Simplemente le había pensado en ese criterio, pero podemos mezclarlo primero. Eso nos sienta más poco. ¿Ustedes mismos pueden clasificar como sus necesidades dentro de libro? Claro. ¿Bien? ¿Bien? Bueno, entonces, depárense... ¡Bien! 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 Y ahora, les voy a dar 5 minutos, para que hagan algo que no tiene nada que ver con lo que que es, quiero que cada uno de los grupos dibuje un instructivo de cómo preparar un buen café. Eso es lo que tienen que hacer durante los próximos cinco minutos. No, no, no. Como ustedes quieran, pónganse de acuerdo, por favor. Vamos que el tiempo nos aprende. Cinco minutos, un buen café. ¡Ah, no, no, no! Gracias. 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 So I think if data is encrypted, data is recyclable, what else, and just data. Gracias. 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 So, you know, like when I see the dashboard, can you just like go up and up? Up? Yeah. So, when we're seeing this dashboard, it has a year, it has a subject, and you know, then the article name or anything that you can see from the article. But one of the thing that is different and distinct here is that it's not divided by the school grade level. You know? Like, you know, like, you know, if the data is structured by school, for example, you can still not access the database or, like, this is the brain and this is the thing, right? Because all you are seeing is, like, everything that is there in Google web on, like, social studies or geography, right? But I cannot see, like, what is by page page, like, geography article or something like that. You know? Sorry. I just want to like share a little bit. Hi. 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 This is Hi. Hi. ¿Ustedes saben más o menos cuál sería el objetivo de esta herramienta? Un poco es, o sea, se ha creado para mi mentoría cómo podría los contenidos que yo quité servir a la educación entonces hay como el primer trabajo fue que los profesores que conocen la currícula nacional de cada país ahorita está Ghana e Uruguay identificaron temas claves digamos, la currícula en Uruguay sí o sí dice que hay que conocer geografía de Uruguay o sea, a lo mejor tiene que estar sí o sí el delta, el mar, o tiene que estar otros temas socioculturas, digamos, en la historia tiene que estar sí o sí afro-uruguayas, por ejemplo en Bolivia es diferente, porque a lo mejor la currícula de Bolivia dice, hay que ver sí o sí el agro del Pacífico, hay que ver sí o sí el Amazonas, digamos, entonces todos esos temas los han ido mapeando para identificar temas en Wikipedia que responden al contenido obligatorio de la currícula por país para ver cuán de calidad es ese contenido entendiendo que, por ejemplo, para cada país hay datos estadísticos de qué momento del año entra más gente a Wikipedia y generalmente coincide con el año escolar entonces, si va a ser el primer lugar al que los estudiantes van a ir que los artículos que son los más importantes de la currícula de su país hay que monitorear para que estén bien cubiertos porque si no, igual no están respondiendo realmente a lo que los estudiantes buscan entonces, con esta herramienta se ve de qué tamaño son algunos temas que se identifican con estas áreas entonces, para cada color le han puesto un área por ejemplo, para ciencias sociales y humanidades han marcado el artículo de México entonces, en esta visualización se ve de qué tamaño es el artículo de qué tamaño es la página de discusión y de qué tamaño es el primer párrafo del artículo o sea, ahí uno ve qué temas están mejor cubiertos entonces, por ejemplo, con esta información a lo mejor, Wikimedistas de Uruguay cuando quiera apoyar a la educación va a decir de todos los temas de la currícula uruguaya geografía no está bien cubierta hagamos eventos que cubran geografía para que los estudiantes se encuentren en esa información cosas sencillas es más o menos para hacer ese análisis y ver cómo Wikipedia puede ser un recurso para consultar la información que necesitan de acuerdo a la película que marca el país yo, es la primera vez que estoy viendo la herramienta sabía que existía porque nosotros participamos en el diseño del programa previo pero no conocía entonces yo he venido para ver cómo funcionaba y me acabo de enterar y me parece súper valioso porque a nosotros en Bolivia igual nos interesaba ver bien cuán cubiertos estaban los temas que son parte de la currícula parece que el que mejor cubierto está es México y todo lo demás parece que es como muy poquito a ver este otro qué es este es el río Po en griego qué otros elementos no sabrá el clima es otro tema bueno y así hay otros temas de la currícula en otros a ver en qué más hay digamos para historia está marcado este que es la primera guerra mundial entonces igual complicado porque a lo mejor algún tema local de Uruguay debería ser igual de importante que la primera guerra mundial por ejemplo entonces eso quiere decir que hay que ponerle más ondas a eso y aquí está la segunda guerra mundial que igual es muy global la cultura maya la guerra fría a ver algo local habrá el Mercosur ya por lo menos pero entonces ya de aquí podemos ver que sí o sí va a haber un sesgo porque lo global está mejor recusado que lo local entonces habría que trabajar eso también ese es en general creo el objetivo que ahorita y se me ocurre para darle a esta herramienta ¿tú qué otros objetivos le ves Jonathan? a ver si quieren les platico rápidamente bueno aquí puse que algo que hace falta es que no sé no es muy largo para quién para mi protocolo a quién sirve yo lo ponemos como objetivo a quién sirve bueno hay posibles bueno lo que nos están diciendo pues se podría servir para estudiantes, profesores, bibliotecarios yo también de las posibilidades es que como ya había mencionado Andrés se puede hacer una comparativa entre los diferentes artículos ver cuáles están más completos ¿no? que son, pueden ser artículos destacados en este caso se puede como actividad para los estudiantes se puede hacer la medida de desarrollo ese artículo es decir bueno este es muy pobre y este está muy bien construido vamos a compararlo y a partir de ahí lo enriquecemos ¿no? esto puede ser por materia es de las fuentes se pueden realizar las referencias análisis de fuentes en nuestra carrera se llama bibliometría cuando tú analizas la calidad de las fuentes cuando analizas qué tan válidas son qué tan importantes de dónde pertienen de qué revistas académicas ese es un elemento importante que se puede ver a partir de la herramienta que lo visualiza y también al tema de enriquecer los contenidos se puede hacer uso de lo que se denomina alfabetización mediática informacional porque también Wikimedia Commons tiene recursos videos de audio que también se pueden incorporar a los nuevos artículos para que sean no solamente texto sino que tengan mayores mayores posibilidades ¿no? que no sea un artículo plano sino que tengan como se puede usar alguna palabra algunas imágenes algunos videos sobre alguna especie sobre algún lugar en algún país bueno básicamente ahí me quedé atorado y nada más como áreas de mejora yo lo que veo como como que pudiera ser complicado es el tema del idioma no sé qué idioma hablen en Ghana la Wikipedia está en inglés está incluido en Uruguay que se llama español no sé si hay otro idioma por ahí entonces hablar de tres diferentes culturas o países pues hay un tema con el idioma no sé qué tan factible sea que todo se consulte en la Wikipedia en inglés y ¿qué más? yo me lo soy con idiomas claro que mencionaban también por el tuyo ustedes la interfaz ¿no? como amigable es como medio medio difícil de entender a primera vista es algo más intuitivo no sé este ¿qué es que le hagan que habla? de lo que toca le comentaste a los chicos de lo que les he comentado no sé me he quedado igual con la curiosidad de entender qué cosas hay y qué cosas no tanto también ¿sabes qué? yo creo que esto así como yo lo veo serviría más si fuera para niveles superiores que fuera comparatoria y universidad es que aquí no sé educación media superior yo creo que esto sería más útil yo creo que esto sería más útil mira eso me parece valioso como más rápido mira le das clic ya tiene una previsualización te dice cuál es cuántas visualizaciones todo ya está mostrado en la pre en cambio en la que estamos experimentando ahorita no mira hay que darle sí o sí clic y eso ya como que le quita en cambio en esta es más intuitiva ¿no verdad? porque ya sí aparece a mí porque no está endiablado bueno pero entonces si aparece no lo critiques utilidad ah sí yo estaba pensando que esto pudiera ser más útil para el bachillerato porque de hecho el tipo de bachillerato que se llama internacional los estudiantes pueden cambiarse entre países y tienen validez sus estudios sí, sí, sí internacional y también pues obviamente universitario ¿no? otra cosa que se me ocurre es el tema de la actualización que se llama donde se llama la bibliografía y aquí la bibliografía programas académicas y aquí sobre la actualización Bueno, en la calificación, ¿cuál es el número de personas? Sí, natural, ¿no? Se ven los círculos, también los colores nos hablan de las consultas y cosas. Gracias. ¿Cómo es el eso? Ah, ya, o sea, como que hay más especificidad en los temas, digamos. ¿Cómo lo podré resumir eso? ¿Cómo lo podré resumir eso? De todas maneras, si hay dudas sobre eso, igual si tú lo quieres mencionar también, si quieres, espero que ustedes también, no tienen que hacer toda la presentación de ustedes, pero si les dirán, yo opiné de esta parte. Sí, sí, sí. Si quieren pueden enchularlo. ¿Cómo es que era hipertexto? Sí, pero es claro, para clasificarlo mejor. Yo creo que lo vamos a exponer. Ah, sí, sí, sí. El elemento de diseño, claro. Bueno, estamos listos para compartir muy brevemente, cada equipo, una sola idea. Después nos vamos a quedar con todo ese material, se quedan con nuestros contactos para seguir diciendo todas las ideas. Pero, o sea, lamentablemente por tiempo solamente vamos a proteger una de las puertas grandes de cada equipo, ¿sí? ¿El equipo 1 está listo para compartir? Sí, siempre, siempre, sí. Bueno, ¿qué damos dos puertas? Nosotros pensamos un poco en la propuesta de los palestinos más federados por el portero de educación como Argentina, que tiene un NAP que se llama NAP, que es nacional, y los NAP se dividen en el ciclo básico, que tenían primer y no, ni ustedes son en secundaria. Y en el ciclo orientado, que tiene temas de educación técnica, de educación agro-técnica. Eso es nacional, pero después de cada provincia, cada estado, tiene su propia currícula que se llama currícula jurisdiccional. Entonces pensábamos en el área de historia, por ejemplo, en el área de, no de lengua, pero en el NAP es una punta, en la literatura, y pensábamos en esto de, porque cuando el país es una cifra, es la inmensidad de artículos que habría dentro de la misma área curricular. Porque ya tenemos, en el área de la provincia nacional, pero cuando para cada publicación tiene suyo, entonces toma lo del nacional, pero amplía su provincia. Amplía su provincia, amplía, y así se va fabricando, porque también se van igualizando, pero es lo que se comprobaran. ¿Y eso se refleja en esta intervención? Sí, ¿verdad? ¿Te gusta decir si lo puedes decir en ingresa de la dimensión? ¿Puedes? No. So what we were talking about was, like, the differences and similarities across the curriculum, and, like, how to identify those faster. So, like, the core companies, the core things that all the provinces do share, and so what we were thinking was, the circles overlap show the things that are shared by the different queries or by the questions you're asking. So, like, everything in Google might be all of the science publications in, like, one level, like, per kilometer in green. Might be the things that, like, the different themes or a different focus. But the idea would be that you could use all of this data to kind of see this set of provinces does things this way, this set does things this way, and things that will allow them to think about. So, the peoples, the peoples are the different from these groups of groups. One different from the frame. The region, the region, the region in the center is a international one, and then you have those that are the arts, the topics, and the data from different groups. I see the differences or the simulators at the same time. ¿Qué es lo que se quiere ver en el dashboard? ¿Sabes cómo se puede ver en el dashboard? Si yo voy a Argentina en el dashboard, veo en el dashboard que voy a Argentina, pero en la misma manera puedo elegir. En mi país, la currícula es la misma como el país. No es la misma como Argentina, pero tiene un poco de diferencia entre el norte y el sur. Creo que es no es necesario que elegir entre diferentes currículas, sino que elegir entre diferentes currículas y visualizar. Si hay gaps, ¿por qué hay gaps? Si hay en uno de los lugares. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. Nosotros también hablamos de ese problema, pero como ya lo han dicho el grupo, vamos a tener capacidad de llegar a otro, ¿no? O sea, las argentinas se filtran en el otro grupo. En Uruguay no va a dar ese problema, pero sí vimos que la herramienta en el celular, tenemos dos computadoras y dos celulares, y vemos que no era tan amigable. ¿Te molesta el signo de inglés? No, sí, sí. ¿También? No, no, no. No, no, no. Es una actriz de negocio, por supuesto. Uy, no, no, no. Uy, no, no, no. Uy, no, no, no. La herramienta es preciosa en la computadora para no celular, ustedes no... Y lo mismo es en Wikipedia, ¿no? O sea, el mismo problema. Después de... ...dijimos sobre la adaptación y telosubresiones, que solo le hizo un grupo de hablados, la barrera idiomática, había cosas que estaban en el Spanish, o en el español, o en el inglés. Bueno, hay el Spanish, ¿no? Y después, las referencias sobre cómo leer la visualización. Nosotros sabemos como impedir a todos que las referencias son muy importantes. Si un puntito chiquito tiene una referencia y uno más grande tiene el 27, el de el 27 va a ser un artículo mucho más óleo. Pero los discusores, ¿tienes más que no usar la herramienta? ¿Vamos a ver eso? Sí, de bien. Sí, de bien. Sí, de bien. De bien. ¿Puedo decir que capaz se podría resaltar más el parámetro de la referencia de la comparación de los datos? Ok. No, sí. Según sí, solo eso. Quizás ponga el centro de toda la aplicación es transmitir que un artículo es fiable. Y hay muchos factores que construyen la aplicación.